Ayer pedí que te murieras, que te matara la tristeza, que ahora todo el mundo te olvidara, que tu pediasa se acabara, para que nadie te quisiera. Joel Santos presenta, Sergio y Maricho. No padecieras, ayer pedí que te murieras, que lo que te doy otra vez verás. Pero sin ti un gran corazón, es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quieras. Estoy a punto de devolvérmelo, que no lo viste ante un maldito. Porque jamás podré abrocharme, tú me hiciste en mi, estoy a punto de devolvérmelo. Porque jamás puedo olvidarte, porque te quiero sombrar a mi que amante. Es mi mejor paso en la luz, porque te odio y te amo tanto, como que más me lo imaginé. No padecieras, ayer pedí que te murieras, que no lo viste ante un maldito. No padecieras, ayer pedí que te quitaré, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Estoy a punto de devolvérmelo, que no te vas a olvidarme, porque tendré que acostumbrar a mi amante. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como que más me lo imaginé. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como que más me lo imaginé. Allora, solo quiero que me lo quieras mueran. Se cho y Marichu! Se cho y Marichu! Gracias.